Gloria al Señor para siempre. Pero bueno, hoy día estamos reunidos aquí en la iglesia, tenemos que compartir la palabra para la iglesia. Así que vamos a buscar en el libro de Filipenses, amados hermanos, Filipenses capítulo 1, carta escrita por el apóstol Pablo. Esta carta se cree que la escribió más o menos en el año 62, 63 después de Cristo, la escribió el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. El tema principal de esta carta de Filipenses es el gozo de vivir por Cristo. Es el tema principal de esta carta, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo encontró? Leemos, amado hermano, Filipenses capítulo 1. Vamos a tomar el versículo 6 para compartir esta noce. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la iglesia. Que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Oremos al Señor hermano, cierre sus ojos y clamamos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo. Vamos delante de su divina presencia. Una vez más, Señor. Qué lindo, Dios mío, las alabanzas, todo lo que se ha hecho en este lugar, Padre. Hemos orado, Dios mío, se ha cantado, se ha alabado. Pero queremos oír su voz, queremos oír su palabra. Por misericordia, Padre, use mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos. Yo le pido, Dios mío, que por amor de su nombre esta palabra hable a nuestras vidas. Necesitamos oír su voz. Por misericordia, Padre amado, yo le pido a usted, Dios mío, que use mi vida. No por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Límpiame de la mollera la planta de los pies. Unge mi boca, Padre, para que esta palabra fluya en esta noche, Dios mío, desde este altar, Padre Celestial, como un manantial de vida para este pueblo. No sólo para los que están aquí, sino para los que están lejos, Dios mío. Para los que están en otros lugares, en otros países, en otras ciudades. Y puedan escuchar tu palabra, puedan ver, Dios mío, a través del video puedan ver tu palabra. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Toma la gloria del Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! Tomen su asiento, hermano. Dios les bendiga. Esta epístola, les decía, amados hermanos, que la, esta epístola a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo en el año 62 aproximadamente después de Cristo. Y se cree que el apóstol Pablo la escribió desde una fría cárcel en Roma. Vuelvo a repetirle que, extrañamente, extrañamente, cuando más probados somos, a veces es cuando más Dios nos usa. El apóstol Pablo, estando preso, fue desde esas frías cárceles, amados hermanos, donde Dios más iluminación le dio, más palabra le dio, más cartas escribió. El apóstol Pablo, en su primer encarcelamiento, en su segundo encarcelamiento, Dios más lo usaba, mientras más probado estaba Pablo, más usaba al hombre de Dios. La Biblia dice, no sabéis que mi poder se perfeccione en la debilidad del hombre. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque una cosa es tener la fuerza aquí física, pero es mejor tener la fuerza del espíritu, la fuerza espiritual, del hombre espiritual. Porque este hombre carnal, este hombre de carne y hueso, se cansa, se debilita, se carga con tantos problemas, pero no así el hombre espiritual. Que se va, amado hermano, va avanzando a través de esta palabra. Esta palabra le da vida al hombre espiritual que hay en usted. El alimento del espíritu es la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Y hay que recibir su palabra, gloria a Dios para siempre. Dele palma de alabanza al Señor. Entonces se cree que Pablo escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel en Roma, esos capítulos 28, versículos 16 al 31. Bueno, de todo lo que recopilamos acá, amado hermano, en la enseñanza que da la Biblia abajo, en el estudio, acerca de los filipenses. Dice, amado hermano, que los hermanos de aquella iglesia le habían enviado una ofrenda generosa al apóstol Pablo. Pablo, Pablo se los agradece, amado hermano, también les informa sobre su situación, los motiva, los hinta, en el conocimiento del Señor, en unidad, humildad, compañerismo y paz. Y como dije anteriormente, el tema principal de esta carta, amado hermano, es el gozo de vivir en Cristo. No sé si usted tiene gozo por vivir en Cristo. ¿Alguno por la cara que tienen? No se les nota mucho si están gozosos o no por vivir en Cristo. Miren, cuando usted entra a este lugar, hermano, empieza a olvidarse de los problemas. Todo tipo de problemas. Había un hermano que decía, deje los problemas afuera. Yo digo, no, porque después cuando se vaya los va a agarrar de nuevo y se los va a llevar. No nos los deja afuera, entre con ellos, hermano. Pero aquí, aquí está la paz de Dios, aquí está el gozo de Dios. Aquí podemos abiertamente descansar en Dios. Y todas mis cargas, mis preocupaciones, mis necesidades, que Dios las conoce. Porque dice que antes que nosotros hablemos, Él ya sabe de todo lo que tenemos necesidad. ¿Cuántos dicen amén en eso, hermano? Entonces venimos a las plantas del Señor y descansamos en Dios. Él dice, esa sobre mí tu carga. ¿Cómo dice? Esa sobre mí tu carga. Usted está cargado, está aprisionado, está con problemas, situaciones, enfermedades. ¿Qué sé yo lo que trae? Usted está luchando con su fuerza. Ponga toda la carga esa, métala ahí en el Señor, en la presencia de Dios. Diga, Dios mío, quiero descansar. Líbrame, sálvame, quita todo este peso de encima mío. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y alabia a Dios, que alabando a Dios. Amado hermano. Alabando a Dios, descansamos en su presencia. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo en esta carta, amado hermano, nos enseña a que tenemos que estar gozosos, porque estamos en Cristo. En este primer capítulo que hoy día hemos leído, amado hermano, el apóstol Pablo, dice que los tiene a ellos en sus oraciones, ruega con gozo por ellos. El gozo forma parte, amado hermano, de integrar de la salvación en Cristo. Es una paz, es un deleite interior. La bendición fluye de parte de Dios. El apóstol se regocija en la comunión que ellos tienen en el Evangelio desde el primer día hasta este momento, les dice. Él está persuadido, está convencido, dice Pablo. Está convencido, es decir, está totalmente seguro el apóstol Pablo. Convencido, sin duda. Él sabe a ciencia cierta que el Dios eterno que comenzó la obra en ello, la buena obra, la perfeccionará, la acabará, la culminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántas dan palmas de alabanza por eso, hermano? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Lo primero que tenemos que aprender es que lo que Dios hace en nosotros, porque aquí habla, amado hermano, de lo que Dios está haciendo en los filipenses y en cada uno de nosotros. En lo que Dios hizo en ellos y en lo que está haciendo en nosotros. Porque Pablo dice que el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Quién comenzó la buena obra en usted? El Dios del cielo comenzó una obra en usted. Si usted compara cómo está ahora y cómo era antes, usted dice, no, pues aquí hay una obra que se comenzó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, hay una obra que comenzó Dios en mi vida. Y si usted dice, pero pastor, yo estoy igual, entonces la obra no ha comenzado. Entonces usted tiene que entregarse las manos de Dios para que Dios empiece a hacer una obra. Para que Dios lo empiece a transformar, a cambiar. Porque Dios, como dijimos en los mensajes anteriores, Dios tiene un plan con usted. Dios tiene un plan con cada uno de los que están aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Lo que Dios hace en nosotros siempre será bueno. Él comenzó una obra. Y Él jamás, amado hermano, va a empezar a perder algo. Dios no. Nosotros vamos a perder a veces la obra que Dios está haciendo. Por rebelde. Dígan amén a algunos rebeldes. Porque somos rebeldes, porfiados, testarudos. Por eso es que empezamos a perder la obra que Dios está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces la obra que Dios hace en nosotros siempre será buena. Noble. Para edificación. Para nuestro progreso. Él comenzó una obra. Y esa obra es buena. El Señor todo lo que hace, lo hace bien. Así que no tenga duda usted. No tenga duda de que Dios va a hacer algo bueno con usted. Porque Dios ya agarró su matrimonio. Dios ya agarró su familia. Dios ya tiene en sus manos sus hijos. Dios tiene su vida, la tiene en las manos de Dios. Entonces si usted y su familia están en las manos de Dios, no se preocupe que Dios no falla. No se preocupe que Dios cuando comienza algo, Él lo termina. Y la buena obra que empezó en usted, Él la va a acabar. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? Se ve difícil. El camino a veces se pone cuesta arriba. Y uno dice, santo Dios, parece que no voy a poder seguir. Santo Dios, parece que no voy a poder avanzar. Pero no se preocupe que hay uno que comenzó la obra. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¿Usted siente que Dios comenzó una obra en usted? Yo lo siento. Hacen años que la comenzó en mi vida. Hacen años que la comenzó en mi vida, en mi esposa, en mi familia. Gloria a Dios para siempre. Los que amamos a Dios, los que estamos en las manos de Dios. Yo estoy hablando para los verdaderos creyentes. No para los liberales. Porque los liberales ellos mismos están haciendo una obra. Dios no trabaja, amados hermanos, en aquellos que están hoy en día haciendo su propia voluntad. En aquellos que siguen su propio camino. En aquellos, amados hermanos, que son desordenados, que son desobedientes. Dios no puede trabajar ahí. Dios trabaja con los humildes. Dios trabaja con los sometidos. Dios trabaja con los que se dejan mondear. Dios trabaja con los que se dejan mondear. Dios trabaja con los que se dejan mondear. Dios trabaja con los que se dejan midear. La Biblia dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 17. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Todo lo bueno proviene de Dios para nuestra vida. El cambio, la transformación, la regeneración que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gloria a Dios para siempre. Todo eso Dios lo ha hecho bueno para nosotros. La mala obra, amados hermanos, lo negativo, lo dañino, lo que nos sirve, lo nefasto, lo oscuro, eso proviene de nosotros mismos, de nuestra carnalidad o de Satanás, pero no de Dios. Porque Dios comenzó en nosotros una buena obra. No la vaya a echar a perder usted, pues. Porque cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, vete a la casa del alfarero. Y Jeremías está acostumbrado a predicar él. Está acostumbrado a predicar un mensaje. Pero Dios ahora lo lleva a la casa del alfarero porque allí te mostraré. Y lo lleva el Señor a mirar al alfarero. O sea, Dios le dice, ven Jeremías que te voy a mostrar, de aquí vas a sacar el mensaje para Israel. ¿Qué es lo que ves? Veo el alfarero que está haciendo una vasija. Sigue mirando. Jeremías está mirando al alfarero por un portillo, mirando qué está haciendo en su trabajo. Dice, de repente, se le desató la vasija, quedó mal. Se va formando mal. Entonces, ¿y qué es lo que hace el alfarero? El alfarero agarra y desarma la vasija. Con sus manos la destruye el barro. ¿Y qué está haciendo? La está haciendo de nuevo. Oh, yo digo, bendito Dios que no desechó este barro. Bendito Dios que aunque va mal a veces. Bendito Dios que no botó este barro. Amado hermano, bendito Dios que agarró este barro y lo empezó a hacer de nuevo. No podré, dijo Dios, hacer así como el barro en las manos del alfarero. No podré hacer yo así como vosotros. Oh, casa de Israel. Somos barro en las manos del alfarero, hermano. Y cuando vamos creciendo fuego o algo está mal, Dios tiene que aplastarnos y enseñarnos que la cosa no es como nosotros queremos. que la cosa, amado hermano, aquí no se hacen a mi manera, se hacen a la manera de Dios. Yo cuántas veces he tenido que llorar de pan sabotado ahí en el piso, con el rostro en tierra. Señor, eso las cosas mal. Todo va avanzando mal. Me rindo ante ti. Hazme como el barro en las manos del alfarero. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces dije que la mala obra, lo negativo, lo dañino, lo que nos sirve, proviene de nosotros mismos o de Satanás, pero nunca del Señor. Porque Dios lo que hace en nosotros es una buena obra. A veces a usted le molesta el mensaje. A veces a usted le molesta la palabra a lo mejor. Le molesta algún punto que se toque en el mensaje. Pero cuando a usted le molesta algo es porque Dios está trabajando en esa área. Dios está trabajando en esa área. Y cuando empieza a descocer, empieza a doler, empieza a encontrar la silla más dura. Te dan ganas de ir al baño. Te dan ganas de pararte. Te dan ganas de largarte. Usted tiene que aprender a decir, háblame que va, aunque me muera, aunque me incomoda. Cámbiame, Dios mío. Es tu palabra. Es tu palabra. Y tú quieres una buena obra para mí. Tú quieres lo mejor para mí. La Biblia dice que Dios, amado hermano, en luz y ni una tiniebla hay en él. Primera de San Juan 1.15, 1.5. Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Salmo 100, verso 5. Gloria a Dios para siempre. Si usted hermano, si usted hermana se pone en las manos de Dios, Dios va a hacer una obra con usted. Dios va a hacer una obra en usted. Hay hermanos que toman decisiones solos, sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Y cuando uno no consulta a Dios, todo le va mal. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si usted se pone en las manos del Señor, él va a empezar a hacer una obra maravillosa en su vida. O sea, va a hacer la buena obra que nombra aquí el apóstol Pablo. La buena obra. ¿Cuántos dicen amen a eso, hermano? Lo que Dios comienza, él lo termina. En su obra hay un principio, hay un fin, una partida, una meta. Gloria a Dios para siempre. Él no deja nada al azar, a la suerte, a la improvisación, a medio terminar. El hombre, por el contrario, generalmente no termina lo que inicia. Nosotros los seres humanos somos así. Somos inestables muchas veces. Y muchas veces la gente, amado hermano, comienza algo y nunca lo termina. A veces hay que pelear por la bendición. Yo creo que no me escuchó usted. A veces hay que esperar en Dios y hay que pelear por la bendición. Jacob peleó con el ángel, luchó con el ángel. ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Jacob luchó con el ángel por una bendición. No te suelto si no me bendices. O sea, a veces hay que pelear por la bendición. Hay que pelear por la casa, hay que pelear por los hijos, hay que pelear por la familia, hay que pelear por tu bendición, hermano. Hay que dar a pelea. Me acuerdo una vez, nuestro pastor Marco nos contaba que cuando su hija era pequeña, bueno, no tan pequeña, ya estaban grandes, dice que su hija andaba pasando un mal momento, dijo él, como jovencita estaban pasando un mal momento. Entonces dice que, ¿cómo es que se llama la Wendy de la hermana? La hermana, se me va el nombre, siempre le digo Wendy, pues, la suegra de mi pastor Marco, la mamá de la pastora Isabel, tuvo un sueño, y dice que en el sueño vio, vio cosas malas, en el sueño tuvo, digamos así, una pesadilla, y el enemigo le mostraba que iba a hacer lo que quería con la hija del pastor, en ese momento, que la iba a descarrear, que le iba a hacer de lo peor. Entonces en la mañana, la suegra del pastor le cuenta al pastor Marco, y le dice, pastor, tuve este sueño, y el diablo se reía carcajada, y que va a destruir sus hijas, y que va a destruir a sus hijos, y que va a hacer daño, y lo va a hacer sufrir a usted, en estos tiempos. Y el pastor dice que dijo, ah, ¿con qué eso ha dicho Satanás? Entonces desde este momento, nos metemos en ayuno y en oración, y vamos a ver tendencia, vamos a ver, amado hermano, cómo es la cosa, si el Dios nuestro no lo puede evitar. Y dice que se metió, amado hermano, con el Señor, y empezó a buscarle a Dios tremendo, y todas sus hijas comenzaron a buscar a Dios, de una manera especial, con el Señor Dios para siempre. ¿Qué va a hacer usted? Si el enemigo le está dando como bombo, si usted le está yendo mal, si usted le está yendo mal con su familia, le está yendo mal en el trabajo, usted está yendo de pruebas, de dificultades, ¿qué va a hacer usted? Voy a ver, me acuerdo siempre cuando Juanito dijo en una plédica, oiga, venía el Evangelio, es subirte un ring, con Satanás. Es subirte un ring, le pelea con Satanás, o pegas, o te pegan, pero aquí tenéis que hacer algo, gloria a Dios. Y yo creo que aquí, hay que tirar hermano, yo no puedo estar recibiendo toda la vida, hay que ponerse en pie de repente, y agarrar las armas que Dios nos dio, a pelear esta pelea. Gloria a Dios para siempre. Dios nos dio armas para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos conocen las armas que Dios nos dio? Efesios capítulo 6. Desde el verso 12 en adelante, comienza a leer las armas que Dios nos dio para pelear. vestidos de toda la armadura de Dios. O sea que Dios tiene una armadura para los creyentes. A lo mejor usted se está descuidando de la armadura. Tenga cuidado. Tiene que andar con la armadura de Dios. Dios le dio una armadura. Cuando usted ora, usted se está poniendo la armadura. Cuando usted se consagra, cuando usted está leyendo Biblia, cuando usted está amando a Dios, cuando usted se está negando a sí mismo, usted se está vistiendo de toda la armadura de Dios. Cuando usted se está congregando, sometiéndose, dejando el pecado, usted se está vistiendo de la armadura de Dios. En la cabeza, en la coraza, aquí todo se está poniendo la coraza en el yerno. Está agarrando la espada del Espíritu. Esta es una guerra. Y no cualquiera sobrevive. ¿De verdad, pastor, no cualquiera sobrevive? No. No cualquiera sobrevive. ¿Qué vamos a leer para entenderlo? Lea la parábola del Sembrador. Lea la parábola del Sembrador. Cuando el Señor Jesús salió, dice que el Sembrador salió a sembrar la buena semilla. La tiró en cuatro tipos de terreno. De cuatro, uno solo fue salvo. Una sola clase de tierra, amado hermano, la semilla dio fruto al ciento por uno. Un ánico fue sembrada entre pedregales, creció, la semilla creció, pero como no tenía mucha tierra encima de la piedra, dijo, vino el sol y quemó, calentó todo eso, se murió. Otra cayó entre espinos, la semilla, cayó entre los espinos. Entonces dijo, creció la semilla, pero las espinas la ahogaron. ¿Dónde está la parábola del Sembrador? Ayúdenme a buscarla. ¿Ah? Más fuerte. Marcos 4. Aquí la tenía abierta. Abro la Biblia y me apareció, mire, parábola del Sembrador, Marcos 4. ¿Quiere que se lo lea? Porque ya Jesús lo explica. Miren lo que dice. Verso 3. Oído. He aquí el Sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, número uno. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Por qué no? A ver. Ya se la comieron. Verso 5. Otra parte cayó en Pedregale, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Pero una parte cayó en buena tierra. Ese es usted. Ese es usted, ese soy yo. Cayó en buena tierra. Cuando Dios le impartió la semilla a la palabra a usted, cayó en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra aquí? Dígame, hermano, dígame, yo soy buena tierra, Dios mío. Dígame, pero otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60, y al 100 por uno. Ahora viene lo bueno porque Jesús la explica, dice. Y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola todas las cosas. Para que viendo no vean, perdón, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Y aquí le explica, verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, la semilla que se tira en el camino, que vinieron la ave y se la llevaron y no pudo desarrollarse, es la gente que oye la palabra, dijo, que oye la palabra, pero luego viene Satanás y le arrebata rápidamente la palabra, la bendición, que no sirve de nada. Esto es lo de junto al camino. verso 16, estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Ha visto usted gente que la recibe con gozo la palabra? Se alegra cuando uno le habla de la palabra, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esos son los segundos. Cuando les viene problemas, persecución, tribulación, tropiezan. Ahí quedan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Escuche esto, porque esto es delicado. pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿cómo dice ahí? No puede dar fruto. ¿Por qué? Oiga, aprendamos todo. Aprendamos, aprendamos. No afanamos tanto por cosas a veces que dice que no dejamos crecer la palabra, florecer la palabra, no puede llevar fruto en nosotros porque estamos demasiado afanados en algunas cosas. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Verso 20, lo último. Los que oyen la palabra la reciben y dan fruto al 30, 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos son buena tierra? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Desechar todos los afanes, todas las cosas que están estorbando ¿para qué? Para que demos fruto. ¿Qué es lo que me interesa? El llevar fruto con el Señor. Piensa en esto y si mañana nos toca morir, ¿cómo lo que abajo aquí va a quedar? Ninguna amén en esta noche. Todo lo que abajo aquí se va a quedar. porque el polvo todo se va a quedar aquí. Pero lo que importa es la vida que no termina. Lo que importa es la vida eterna. Lo que importa es lo que será para siempre. Lo que importa es lo que tendremos ahí arriba. Lo que importa es lo que vamos a vivir con el Señor. Lo que importa, mi amigo querido en la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Volviendo al tema de Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios dice que no deja nada al azar, a la suerte, a la improvisación o a medio terminar. El hombre por el contrario generalmente no termina lo que inicia. Su negligencia, su pereza, su desánimo lo hacen la mayoría de las veces dejar inconclusa su tarea, su obra, su actividad. Esta obra que Dios hace en nosotros es una obra progresiva. ¿Entiende eso? Es progresiva, es decir, de menos a más. De menos a más. Él nos va perfeccionando. ¿Qué es lo que hace Dios en nosotros? Nos va puliendo. Es como cuando agarra, amado hermano, una madera o una piedra, amado hermano, el que la trabaja y dice, por aquí le falta, por aquí le falta. O como aquel que agarra un metal y está haciendo una herramienta y lo mete al fuego y mete ese metal a la fragua y le pone calor hasta que ese metal esté al rojo vivo. ¿Por qué? Porque Dios está formando algo en usted que a veces nosotros no entendemos, por eso es importantísimo, amado hermano, buscar la presencia de Dios para entender su voluntad para nosotros. Porque si Dios nos mete al fuego, el fuego es la prueba. El fuego es la prueba. y Dios mete el metal ahí y después lo agarran con una tenaza y lo ponen arriba de un yunque y le dan con un mazo, con un combo y lo empiezan a moldear y ahí usted va a llorar, va a patalear, no le va a gustar, le va a doler, pero le están dando forma, lo están moldeando en lo que Dios quiere. Yo no sé cómo Dios lo está moldeando a usted, pero lo que sé es que si Dios te agarró, que si estás en las manos de Dios, Dios va a hacer algo bueno contigo. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! Algunos Dios los moldea en el hospital, hay hombres que Dios los moldea hasta en la cárcel, así que si a usted Dios lo está moldeando aquí, en su diario vivir, diga, gloria a Dios, moldéame, Padre, pasemos el proceso rápido, vamos avanzando, gloria a Dios. Dios es el que nos perfecciona, Él nos va mejorando, nos hace crecer, Él es el que nos pule. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Y por qué me pasa a mí? Porque todavía nos falta, porque Dios está trabajando y gloria a Dios que Dios está trabajando. Él nos hace cada día mejores. Esta obra Dios no la puede hacer en un día. ¿Escuchó eso? Que algunos hermanos aceptaron ayer a Cristo y creen que hoy día están listos. No, Dios va trabajando día tras día con las situaciones cotidianas, con las cosas que vivimos todos los días, con las cosas que vamos viendo en nuestro diario. Dios nos va observando en cada cosa, en nuestra economía, en nuestra responsabilidad, nos va viendo como esposo, le va viendo a usted hermana como esposa, le va viendo como madre, le va viendo como hijo, le va viendo como empleado, como trabajador, Dios te va viendo como hermano en la obra, Dios te va viendo cada paso, Dios te va observando y te va guiando, el Espíritu Santo te va guiando y te va metiendo, amado hermano, en una obra, Él está haciendo una obra con nosotros, en qué parte del proceso usted va, no lo sé, Dios si no sabe, gloria a Dios para siempre, bendito sea el nombre del Señor, Hebreos capítulo 6 dice la escritura, vamos adelante hacia la perfección, Dios trabaja en la vida de los creyentes, alabado sea el nombre del Señor para siempre, la obediencia al Señor, determina en gran parte, amado hermano, que nos vaya bien con el Señor, la obediencia, Dios se complace en la obediencia, alabado sea el nombre del Señor para siempre, el profeta dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros, el Señor haga crecer abundante amor, uno para con nosotros, para todos, ¿cuánto dicen amén hermano? primero este salón y ciense tres dos oiga, Dios tiene paciencia con nosotros, Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros a veces no tenemos paciencia con los hijos, ¿cierto? no tenemos paciencia con la gente, pero Dios ha tenido paciencia con nosotros, hay unos más duros que otros, y Dios tiene que formarnos a todos, y Dios ha tenido paciencia con nosotros, gloria a Dios porque Dios tiene paciencia, ¿cuánto dicen amén hermano? Bendito sea su santo nombre, y lo más lindo de todo que esté para ir terminando este tema, dice que él terminará la obra, la obra que empezó en nosotros, él un día la va a terminar, que lindo, nos vamos a ir de esta tierra, vamos hermano con una obra terminada, yo no quiero que la obra quede a media, yo no quiero que mi familia después diga, o mis vecinos, la gente, ah, ese evangélico, no, 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 yo quiero que la gente vea, amado hermano, el día que Cristo venga, que la obra estaba terminada en nosotros, que Dios tomó, amado hermano, como un, dicen allá afuera, eh, ¿cómo se llama esta piedra preciosa? ¿Ah? Un diamante en bruto, Dios tomó un diamante en bruto, y lo empezó a pulir, y miren cómo quedó de lindo, van a decir, gloria a Dios para siempre, así Dios es la obra que va haciendo en nosotros, mientras estemos en la tierra, tenemos que seguir las manos de Dios, mientras estemos aquí, Dios estará trabajando en nosotros, nunca dejamos de aprender, siempre Dios nos está formando, ¿cuántos dicen amén a eso hermano? Bendito sea el nombre del Señor, entonces, Dios terminará un día la obra, en el día de Jesucristo terminará la obra en su venida, o en la eternidad, cuando nos vamos a la eternidad, su obra estará completada, Dios ha tomado su vida hermano, Dios ha tomado la mía, ¿cuántos dicen amén? Y Él no la dejará hasta que haga en ella lo que ha determinado hacer, bendito sea el nombre del Señor, a su nombre, vamos a orar esta noche, Dios trabaja en nosotros desde el principio, durante toda nuestra vida, y hasta el fin de nuestras vidas, hasta el fin de nuestros días, alabado sea el nombre del Señor para siempre, debemos correr esta carrera, poniendo todo nuestro empeño, concentración, concentración, dedicación en nuestra salvación para no dejar de llegar a la meta que Cristo ha puesto delante, vamos a pedirle al Señor que haga misericordia con nosotros, lo que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, es la terminada, vamos a ir a su presencia, cómo va la obra en usted, está sufriendo, está llorando, está pasando pruebas, no se preocupe que usted está en las manos de Dios, está pasando necesidades, o estás bendecido y estás en pecado, estás apartado, tienes que volver a las manos del Señor, tienes que volver a que Dios haga una obra, bendito Dios y Padre celestial, hemos compartido tu palabra Padre, hemos hablado de la buena obra Señor, usted ha comenzado en cada uno de nosotros, Dios mío, usted es el maestro, nosotros somos Dios mío Padre celestial, el material a trabajar, Dios mío queremos pedirle Padre celestial primero perdón por nuestras faltas, a lo mejor Dios mío en medio de la crisis, de la prueba, de esta formación hemos sido incrédulos, a lo mejor en medio Dios mío de todo este proceso que usted tiene en nuestra vida, hemos sido incrédulos, hemos dudado, hemos fallado, hemos cuestionado, hemos hablado, Dios mío perdónanos, lámanos con tu sangre en esta noche Señor, Dios mío, usted siempre está con nosotros, eso dice la palabra Padre, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Padre amado bendice cada vida, bendice cada joven, señorita, cada hermano, hermana, anciano, Dios mío que está en este lugar Padre amado, bendícelos, y ayúdalos Dios mío a agarrarse, agarrarse de la roca, ayúdalos firme, a tener buenas raíces Dios mío, que no lo mueva nada, porque los que aman a Dios son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ayúdanos Dios mío a ser fuertes, a ser firmes, a tener convicciones sólidas, en el nombre de Jesús Señor, predicamos en esta hora, nos humillamos ante usted Dios mío, bendícelos a cada uno de ellos, bendícelos a mi vida, Dios mío, de mi esposa, mi familia, bendícelos por misericordia Padre, a cada uno de mis hermanos que están aquí, al levantarnos Dios mío, levantanos fortalecidos, entendiendo una vez más Dios mío, que todo lo que vivimos Dios mío, porque usted lo ha permitido, y lo vivimos Dios mío, porque usted está trabajando en nosotros, usted está haciendo una obra en nosotros, esa obra Dios mío, usted la terminará, la perfeccionará hasta el día del arrebatamiento, levántenos de esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén, y amén. Démosle la gloria al Señor hermano, amén, gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre, Dios les bendiga hermanos, gloria a Dios, Dios les bendiga, gloria al Señor para siempre, bendito sea Dios, bendito sea